Necesitamos hoy más que nunca potenciar lo que ya tenemos, que son muchos liderazgos, hacer proyectos conjuntos, hacer un gran proyecto por Sonora y llevarlo a cabo. No nada más ahorita, sino después, los próximos años. Sonora tiene un gran potencial, tenemos muchos y muy buenos liderazgos en los municipios. Tenemos y estamos haciendo un gran proyecto de equipo y de coincidencias. Vamos para adelante y yo creo, estoy convencido, tengo fe, al igual que ustedes, que podemos hacer un gran proyecto del Estado y colaborar desde luego en un gran proyecto del país.